compártelo, hay mucha gente que vive sin Dios y sin esperanza, ponte de pie, vamos a orar, yo no sé si tienes un problema especial, alguna necesidad especial y quieres que oremos por ti, este es el primer día aquí en este templo, y si tú quieres ser la primera persona que diga, pastor yo tengo un problema, quiero que me ayudes a orar por este problema, acuérdate, aquí no arreglamos problemas de nadie, ni solucionamos problemas, oramos al que todo lo puede y oramos a aquel que tiene el poder de cambiar la vida o el problema en tu vida o la situación en tu vida, si tienes un problema o algo, levanta tu mano, quieres venir acá al frente, queremos orar por ti, Marcelina, hay alguien más, hermano, cortes todo, si hay otra necesidad, no quieres venir aquí a arrodillarte en el altar, si quieres poner una música ahí, Pepo, quiero poner una música ahí o algo, hazlo, yo no sé que sea tu carga, yo no sé que sea tu problema, pero Dios lo sabe, aunque no, no lo digas, platícale a Dios tu carga, tu problema, platica con Dios, habla con Dios, como lo vas a hacer, pues como tú habla, como tú lo sientas, como tú lo sientas, para Dios nada es imposible, y cuando tú te humillas, cuando tú te arrodillas, tú le estás diciendo a Dios, Dios aquí estoy, perdóname Señor, perdóname, te he fallado, o le puedes decir Señor, perdóname mi falta, pero aquí está mi carga Señor, ayúdame por favor, vamos a orar, Señor, yo te doy gracias por darme la bendición de estar en este templo por primera vez, en este primer día de servicio, en este primer domingo, ya aquí estoy Padre, para pedirte perdón, si te he fallado, y para pedirte Señor, que oiga nuestra oración, bendice a mi Hijo, a su esposa, a sus niños, a Caleb y a Emma, como ciegos tuyos, que has escogido, para llevar adelante el trabajo en esta iglesia, gracias por las ovejas, que has traído a este lugar, permite que estas ovejas, sean fieles y verdaderas a ti, te ruego Señor, que toques el corazón de cada persona, que está aquí al frente, yo no sé cuál es su carga, ni su problema, yo no sé cuál es la necesidad, que ellos tienen, pero si alguno de ellos te ha ofendido, perdónalo por favor, si alguno está enfermo, dale sanidad, si alguno tiene un problema en su casa, arréglalo Señor, si hay problemas en el matrimonio, arréglalo Padre Santo, con la sangre preciosa de tu único Hijo, el Señor Jesucristo, te pido que cubras cada hogar, cada familia aquí representada, que la protejas de todo ataque satánico, de todo espíritu de todo espíritu de pobreza, de miseria, de pleto, de celo, de envidia, lo reprendemos en el nombre de Jesús, y que en cada casa, cada hogar aquí representado, haya libertad de todo espíritu satánico, de todo espíritu de esclavitud, reprendemos todo negativo, toda cosa negativa, toda cosa mala que hay en los hogares de estas familias, las reprendemos, en el nombre de Jesús de Nazaret, y pedimos que la sangre de Cristo cubra sus hogares, cubra sus familias, y el poder del Espíritu Santo esté con ellos, y le dé la victoria sobre sus enemigos, y haya riqueza espiritual, material, económica, haya salud, haya prosperidad, y que ellos sean victoriosos sobre sus enemigos, bendecimos todas estas familias, bendecimos este templo, este edificio, que el poder de Dios esté en este edificio, y que toda la gente que llegue a este edificio, sienta la paz y el poder de Dios en sus vidas, bendecimos a los líderes, a los músicos, a todos los líderes de esta iglesia, para que apoyen al pastor, y cada gente que venga a esta iglesia, sea bendecida en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias Señor, gracias Señor, en Cristo lo pedimos, por fe recibimos, el milagro, por fe recibimos la petición que hemos hecho, por fe creemos, que recibimos la victoria, en el nombre de Jesús lo pedimos, y lo creemos, amén, 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 ¿cuántos han salido aquí bendecidos? me encanta este versículo del quince, dice de ahora en adelante, esto es después de, si el pueblo se humillare, que acabaron de hacer ustedes humillarse, dice, si tú te humillas, y oras a Dios, dice el versículo quince, de ahora en adelante, Dios dice, escucharé con atención, las oraciones, que hagan en este lugar, cuando dicen amén, lo que tú oraste en este lugar, Dios lo ha escuchado, y es por fe, y lo creemos, porque tú te has, humillado ante Él, no te has humillado al pastor, no te has humillado delante de una religión, pero si tú, personalmente, te humillas delante de Dios, Él promete, que de este lugar, va a escuchar tus oraciones, ¿cuántos se gozan en eso? Y el dieciséis dice, porque he, escogido yo, consagrar este templo, como residencia, perpetua, ¿saben qué quiere decir perpetua? es para siempre hermano, dice, siempre lo cuidaré, y lo tendré presente, hermano, Dios está aquí, y no tanto el edificio, sino el pueblo, nosotros, esta iglesia, camino de vida, Dios está aquí, y siempre que esta iglesia, se humille delante de Él, Dios va a escuchar tus oraciones, Él sabe los problemas, que tiene, las necesidades, que tiene, la depresión, a veces que pasamos, el estrés, de estar indocumentados, algunos de ustedes, y otros sin trabajo, otros, tantos problemas que hay, si tú te humillas hermano, Dios te escuche, y que tú salgas de aquí, sabiendo que Dios te ha escuchado, y cuando Dios oye, cosas cambian, ¿cuántos lo creen? Amén, ese es, da un aplauso fuerte a Él, esta mañana, siempre la gloria, la honra sea para Él, desde hoy y para siempre, y que como dice Él, yo decido estar en mí, ahí, en medio de ese pueblo, que se humilla, delante de mí, perfectamente, para siempre, bueno, si te vamos a orar, quedamos despedidos, una vez más, por estar aquí, a la salida de volantes, por favor, ayúdenos a llenar este lugar, con gente, y dígale, aquí no, no, somos puros, que se creen mucho, aquí somos gente pecadora, y si tú dices, ¿a poco tú vas a salir, y tú eres bien pecador? Sí, hay grupo para muchos pecadores, somos pecadores, que nos humillamos, delante de Dios, esperando que Dios escuche, nuestra humilde oración, amén, pues ayúdenme con eso, y una vez más, vayan por sus hijos, por las escaleras, y agradecerle a los voluntarios, si usted se ha enlistado a ser voluntario, en el Ministerio de Niños, tómalo en serio, ese es un rol importante, yo quiero que esta iglesia, sea conocida, la mejor iglesia hispana, por el cuidado de niños, y ¿sabe qué necesitamos? Ustedes, tenemos ya, las herramientas para hacerlos, necesitamos las gentes comprometidas, que ame a los niños, ame a los niños, y que tengan pasión por ellos, todas las tres cosas, que quiero que sea esta iglesia conocida, primero, porque aquí se predica, la palabra de Dios, segundo, porque aquí se alaba a Dios, y tercero, porque aquí amamos a los niños, y ayudarnos con eso, ok, vamos a orar, gracias Dios, porque tú eres digno de alabanza, y te hemos alabado, Señor, tú eres digno de honor, y te hemos honrado, Señor, por las diezmos, nuestras ofrendas, Señor, digno de nuestra atención, y te hemos puesto atención aquí, en el mensaje, Señor, tú nos has hablado esta mañana, y qué hermoso mensaje, en este nuevo lugar, comenzar desde hoy, que toda la iglesia, esté de rodillas, en este altar, humillándose ante ti, Señor, bendícenos, cuídenos el resto de esta semana, cuida a los niños, gracias, porque solamente tú eres digno, de recibir el honor, de todo lo que has hecho, en esta iglesia, nunca imaginamos, hace un año y medio, estar en un lugar así, con la gente que está aquí, Señor, pero tú ya lo tenías visto, y tú nos has traído aquí, para un tiempo como hoy, para un tiempo como hoy, tú nos has puesto aquí, a todos nosotros, y qué pasará, en el próximo año, ni me puedo imaginar, solamente tú lo sabes, Señor, pero ayuda, que nosotros, siempre estemos dispuestos, a humillarnos, delante de ti, y ser obedientes, a tu palabra, y que tus metas, sean realizadas, porque aquí hay un pueblo, que se humilla, que ora, y que te ama a ti, Señor, cuídanos, en el nombre poroso, de Cristo Jesús, amén y amén, saludos a la salida, y vayan por sus niños, Dios les bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!